Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y como comprobaréis pues ya estamos en... Uy, ¿qué es esto? What the fuck? Bueno, estamos en los bosques de los gigantes caídos ¿Ya? ¿De los gigantes caídos? No me acuerdo ya Y bueno, digamos que lo que tenemos que hacer ahora es meternos en los recuerdos No sé si de los gigantes O de qué para ver lo que pasó en el pasado en este castillo La verdad es que no tiene muy bien ¿De qué nos servirá esto? Pero bueno, el primer recuerdo está aquí Vamos a hacerlo ¡Hostias! La verdad es que no me he hecho nunca spoilers de esto, así que esto para mí es nuevo Recuerdo de Bama No puedo... ¡Ah! Vale, que los recuerdos hay que... Digamos que hay que ir a toda hostia Pero... Pero habrá que volver... Claro, ahí, tenemos un tiempo limitado No podemos venir las veces que queramos Hostias, mira que hay un tío ¿Qué estás haciendo aquí? No eres de nuestros soldados y tampoco te veo pinta mercenaria Quienquiera que seas, esta no es tu batalla Tanto si te mueve el coraje como la arrogancia, este no es lugar para ti Vale Soy Drummond y el señor ha puesto este fuerte en mis manos Sea quien seas, te perdono tu entrada ilícita para abandonar este lugar de inmediato Solo tienes que mencionar mi nombre y ningún hombre te impedirá, Sliss E incluso si no lo haces, mis hombres ya no pueden resistirse Pronto los gigantes descenderán sobre este fuerte Es la verganza por la demencia social, barbarie del reino El venable del señor construyó este reino para traer prosperidad a sus súbditos No concibo que pueda haberlo transformado tanto Hace mucho tiempo el rey cruzó los mares, saqueó la tierra de los gigantes y se trajo un trofeo Fue entonces cuando los goles se materializaron Los gigantes no son bávaros corrientes, una furia singular arde en sus coraciones Tanto mi padre como su propio padre lucharon contra los gigantes en esta misma tierra Los gigantes tienen una voluntad de hierro Son incapaces de conmoverse para perdonar las pechorías del nuestro señor ¿Lo has visto? Ese monstruo altísimo al que va con ellos Sin duda ese tiene que ser su rey Tengo ganas de tumbar a ese, jaja, aunque muera en el intento Mi hoja se partirá, mis flechas caerán Pero mi voluntad nunca se obligará Los que viven por la espada morirán por ella Y ya otro humo no caerá sin desempainar la mía Vete ahora pronto caerá este fuerte Vete antes de que tengamos encima de los gigantes Hostia No esperaba eso Se me viene de fuego Se me viene de fuego Pero que mala paiza nos ha caído Se supone que me he cubierto con el escudo Aún así eso lo ha traspasado Bueno Hay que volver Parece que ese Parece que esta zona nos va A llevar un poco de tiempo Pero bueno Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Vamos a la cena esta Vale Pues esta guapo esto la verdad Me gusta, me gusta Esto ya lo hemos hecho Vale Lo que no sé es que hace este gigante ya aquí Es que tiene una fuerza Que te cagas, tío Joder ¿Te lo habéis visto eso? Vale Ahí no podemos bajar Bueno Bueno, nuestras armas están ahí Pero Tampoco tenemos tantas ¿No? No sé Hostia Esto va a costar Más de los... Más de lo que me creía Es que ni una hostia Ya te puedes comer Quitamos esto Y ya le carga la partida Ahora hay que recordar Que el gigante se está ahí Tocando las narices Y nos puede matar Madre mía Pero es que esto es un poco bestia ¿En serio le puedo hacer un ataque por detrás? Esto es un poco Esto es un poco... No sé si le afecta más esto ¿Qué me estás contando, tío? Madre amor hermoso Estos tíos cuestan, ¿eh? Nada más al lado No hay nada Vale Tampoco tenemos mucho tiempo Así que por eso hay que darnos prisa Hostia, ¿no? ¡Qué pasada! Hostia, me han dicho que a aquel le viene fuerte, ¿no? Hostia, me han dicho que a aquel le viene fuerte ¿Qué? Muy bien optimizar Obra Qu remembrance a aquel. La Hostia, me han dicho que a aquel le viene Esquecido No hay también enlarga No hay 환 Vale, vale, levanta, levanta, levanta Pero macho, pero que pesado es este tío, ¿no? Me lo he cargado, vale, este gigante estaría muerto Vale, ¿qué más hay por aquí? Por ahí arriba parece que se puede ir Vale Carrote, vale, 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 nos han tirado del este Pero podemos volver, solo que ahora estos gigantes Tiramos esto y volvemos a entrar Vale, esto es lo que vamos a tener que hacer una y otra vez hasta explorar todo Lo que pasa es que ya los gigantes que hayamos matado no vamos a matarlos de nuevo Porque es que si no nos vamos a tirar aquí la puta vida Ahí ya nos dice que no nos podemos demorar Venga, tira para atrás, pesado Venga, tira para atrás, pesado Vale 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 Buenos días Venga, tira para atrás, tal cosa no vamos a tener que hacer Venga 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 Sujeto petrificado, vale, veamos por aquí, madre mía este señor que se ha quedado aquí. Podemos ir ahí arriba, podemos ir por aquí, antes de seguir vamos a ver que había ahí. Alma de gran oro y asco de la adversidad, vale, perfecto. Vamos a bajar ya. Y por aquí, hay que ir por aquí. Ok, aquí, agua roja. Ahí ya podemos caer claramente. Antigua gema de vida. No. 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 Joder. Venga, hasta luego. Alma de gigante. ¿Eso es el final? Nos tendrían que dar el alma esa de gigante. Vamos a quedarnos aquí a mitad. Alma de gigante. Ah, sí. Creo que sí. Si no, va a ser que ahí. Pues dame un segundo y lo compruebo. Vale, sí, era ahí. Vale, pues nada, tenemos que ir ahora a la siguiente zona. No sé cuánto nos habrá llevar esto. O si iremos por un recuerdo por vídeo. Y a ver cómo lo hago a partir de este vídeo. A lo mejor ahora mismo estáis viendo este vídeo ahí con un nuevo episodio. ¿Quién sabe? Ya veré cómo lo hago porque tampoco sé cuánto está durando. Pero bueno, nos faltan tres recuerdos más. Así que vamos a descansar. Y seguimos. El siguiente recuerdo... No me acuerdo. Ah, vale, ya está. Ya me acuerdo. Tengo 12 frascos. Perfecto. Ahora más que luchar contra gigantes porque no están solo mil almas. Es que casi, casi. Que no vale ni la pena. Vamos a ir por aquí abajo. Si mal no recuerdo ahora veremos a nuestro amigo. No, pero como se llama. De la espada azul. Yo a ese tío recuerdo como el de la espada azul. Estará aquí para invocarle. Voy para hablar con él. Supongo. Pesaos. ¿Qué pasa contigo? No lo veo. Creo que está... Ah, mira, ahí está. Porque creo que... No sé si la será aquí. Pero uno de estos sitios se lo podremos invocar. Así que... Mira, otra vez nos vemos. ¿Qué haces aquí? ¿Y quién habría pensado que nos veríamos en un sitio como este? El destino nos mantendrá alejados, ¿eh? ¿Te ha llamado la atención de la vieja espada? Pues tienes un buen oso, como en ese caso. Ha sido mi familia de dos de generaciones. Se dice que fue creada con luz de luna. Y ya sabemos lo que eso significa. Resguardar el mal. Y no la cambiaría ni por toda la gente que hace hace el mundo. Dicen que ningún hombre ha logrado extraer el verdadero poder de la espada. Pero en las manos adecuadas... Veo que te has encapichado con la espada. Muy bien, aplaudo tu buen criterio. Pero de esta espada no me pienso desprender. Si insistes en tenerla, tendrás que arrancar la de mis frías manos. Estoy en gran duda contigo, nunca lo olvidaré. Yo, Benhart, juro por mi honor, ayudarte a ver tu momento más penoso. Así que no te preocupes. Vale, pues ya está. Por aquí. No te rindas. Venga, go. Siguiente sitio del alma del gigante. Veremos a dónde nos lleva esto. La anterior ha sido bueno. ¡Opa! Hazlo. Amigo. Tienes que estar en el lejano oriente, un reino de luchadores honorables. Y esta espada aún espera a un hombre de verdad. Sé cómo piensan las espadas. Y te atras. Vale. Vale. Pues si está ese tío así, parece que a lo mejor aquí puede que haya un boss. Pues tienes. Vamos a ver otro sitio. Uy. Hay varios sitios aquí para ir. Bueno. Una piedra de parros. Sí, hombre. ¿Cómo me maten estos? Ya es que me retiro, ¿eh? Ponemos una piedrecita. En serio. Otro. Trampa adelante. Trampa adelante. Vale. No lo haré. Hijo de puta. ¿Cuántas tenemos? Pues que... Tengo curiosidad. Vale. Vale. Ah, era para cortarte la cabeza. Que hijos de puta. ¿Qué pone aquí? El trozo de sin sentido. Bueno. Nosotros vamos a ir a dos maneras. Hay que explorar todo. Madre de amor herposo, tío. Tengo una hostia a estos. Si te revientan, ¿eh? Bueno. Pues nos ha matado. Y ahora hay que volver para allá. ¡Wow! Vamos a tener que intentar no morir tanto con estos tíos. Los gigantes, la verdad es que para lo que dan, lo mejor es pasar a ellos, ¿eh? Realmente, creo que los recuerdos son solo para conseguir las armas de gigante y poco más. Ah, no. Este no es. Así que realmente como no tiene sentido hacerlos todos. Lo que haré. Lo que haré será pasar de largo, conseguir las armas de los gigantes. Y ya está. Lo que no sé es si deberíamos de vencer al Rey Vendrick antes de enfrentarnos al post final. Porque el Rey Vendrick, por lo que se ha visto, no es el post final. Así que supongo que es lo que haré. Y a uno nos quedan dos puertas para ir. Una está aquí, que supongo que sea para una recuerdo. Y la otra está en el castillo de Angley, que ahí sí que me da, que es para ir a la parte final del juego. Así que lo dejaremos para el final. Y ya no sé que me equivoque. Bueno. Esto ya lo hemos hecho, así que vamos rapidito. Y ya no sé. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llega hasta ahí arriba, tío? Ah, vale. Ahí hay una escalera, vale. Supongo que esa será el alma de gigante. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento mucho, pero tenía que matarlos. Vale, esto está limpio, ahí hay un objeto que le iremos, y es el gigante que está ahí. Vale, ahí lo único que hay es otro gigante y ya está, ¿no? No hay ninguna puerta ni nada, pues nada, vamos por aquí y a ver a dónde lleva esto. Hostias, ¿en serio lleva esto aquí? Pues nada, vamos a por el arma de gigante y que le den. Ha caído un puto gigante de mi cabeza. No sé si lo habéis visto, pero me cago en la puta. Podéis tirarlos para atrás, cabrones. Este tío se ha quedado bugueado. A ver si ahora iremos para atrás. Perfecto. Venga, que ya se aclara la neblina esa de mierda. Además de un gigante. Venga, ya está. Uno menos. Quedan dos recuerdos. El otro es el de la espada de Dangleic. Ay, espada de Dangleic, perdonad. Disculpad. El otro es el de la parte de debajo. ¿Dónde estaba la...? No me acuerdo. Vale, ya, 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 ya. Ya está, ya me acuerdo. Tenemos que ir por la parte de debajo. ¿La cosa era por aquí? No, era por el otro extremo. Disculpad. Tenemos que ponernos el anillo de los cojones del rey. ¿Dónde está? Venga, ábrete ese desamor. Y la última hoguera que nos faltaba, chicos. Uy, si hay aquí una hoguera esto significa que esto pinta vos, eh. Ahí está el último objeto que nos faltaba. Esto tiene un olor a vos, pero que vamos, que ni pintado, eh. Segundo, este es el que no es lo que queda, no es lo que queda. Muy bien. ¡Ahora! ¡No lo estáis! ¡No lo estáis! ¡No lo estáis! ¡No lo estáis! Capitán Drummond... ¿Lo convocamos? ¡Buena suerte! ¡Uy! ¡udge, nuevín! ¡Es un звán! ¡Tú! ¡Aaaah! Este es el boss. Osea, este es el plasma que tenemos que pillar, ¿no? Hostias, es ahí donde luchábamos contra el tino ese. ¿Qué es eso? Ah, la cabeza. Joder, que... Ya ha muerto el Drummond. ¿Dónde está? Señor de los gigantes. No, 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 espérate, espérate. ¿Cómo que señor de los gigantes? ¿Qué coño es eso? Claro que sí. Sí, di que sí. Ay, dios mío. Tuti, tuti, tuti. Se supone que aquí podríamos invocar al tío este. Ah, la espada en azul. Pero no lo veo. No sé si he equivocado antes o qué. Ni puta idea. Piedra de fuego de redragón. Piedra de fuego de redragón. No jodas que es aquel ahí. No jodas que es aquel ahí. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Infinidad con el Gigante, coño. Infinidad con el Gigante e le dar acceso a la sala del trono bajo el castillo. ¡Hostias! Vale. debajo del castillo, eso quiere decir que... ¡Dios! Me he quedado en A. Eso quiere decir que el final, que sin duda el final es ahí, debajo del castillo, ¿no? Vale, por cierto, una curiosidad, el tío este que es el rey de los gigantes, por así decirlo, es el que sale en el Tarsus 3, en el trailer que han sacado, curiosamente, así que mucha gente dice que el juego, que el juego puede ir realmente el 3, por esta época, antes del 2, y puede tener alguna relación con el 1, no se sabe aún, así que, además del gigante, vale, vale, tenemos ya tres recuerdos, solo nos queda uno, que realmente, eh, va a costar investigar sobre donde coño estaba, debilidad saltar, sí, perfecto. Un tal, 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 tal. Vale, pues vamos a utilizar nuestra plumita, y nos vamos a ir al último recuerdo, que no vais a saber muy bien donde estaba, porque es que es difícil de saber, o sea, flipante. Y está... A ver si me acuerdo. Estaba después de... Estaba después... ¡No! ¡La hemos cagado! Eché un asco a la adversidad. ¡Ah! ¡Qué puto dolor! ¡No me jodas! ¡Dios chicos! Voy a tener que pasarme este boss en más uno. Pues estaba donde el boss de la araña. Ahí. Realmente eso es opcional. Pero... Quiero... Que tengo interés de saber qué es. Así que... Me parece que voy a tener que hacer una pequeña pausa. Y vencer a ese boss. Así que... ¡Hasta ahora! Bueno chicos ya estamos aquí. En el sitio este. Y digamos que el siguiente recuerdo está aquí. Donde estaba este dragón. Muerto. Después de la araña. Ya que si volvemos a venir. Después de entrar al boss. Se queda con aquí una piedra. Que si vamos a examinar. Nos podemos meter, digamos, en el recuerdo del dragón. Vale. Pues perfecto. Memoria del dragón. Aquí. Como un sueño. Visión es de silencio. Como un sueño. ¿Qué pone aquí? Este lugar otra vez piensa atentamente. Este lugar. No sé que lugar será este. A lo mejor es que este es un boss del transor 1 o algo. No tengo ni pajarera. Pajar. Uy, wow. No me digas que se va a despertar y tengo que luchar contra él. Uy, uy, uy. Gordy delante. Alma de dragón antiguo. Creo que este es del Darsos 1. Si no. No me equivoco. A menos con lo que he escuchado. Debería mirarlo. Si alguno lo sabe. Que me lo dejéis por comentarios. Ya que aún no he jugado al Darsos 1. O sea, el siguiente juego que suba. Así que. Parece que este recuerdo era simple. Pues sí. Pues ya tenemos todos los recuerdos. Así que chicos. Espero que os haya gustado. Comentad que os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente episodio. Donde vamos a intentar. Intentar. Derrotar a Ventric. Ya que tenemos. Cinco almacenes gigantes. Así que. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!